En donde quiera que tu te encuentres Piensa mi vida en nuestro amor Alza tus ojos, mira hacia el cielo Escucha el viento sobrepasar Que en el silbido del aire libre Oyerás mi canto, tu nombre hablar Un día te dije que te quería Que hasta la muerte, día, día, día mal Si un día te muero y no logro verte Allí a mi tumba vas a llorar Y un ramillete de tristes flores Con tu nombre escrito vas a dejar Si estás llorando Si estás cantando, piensa mi vida En nuestro amor, tú no estás sola Yo estoy contigo, en mi pensamiento Tú siempre estás Quizá algún día logré encontrarte No importa donde puedas tú estar Un día te dije que te quería Que hasta la muerte, día, día, día mal Si un día me muero y no logro verte Allí a mi tumba vas a llorar Y un ramillete de tristes flores Con tu nombre escrito vas a dejar Música 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 Música